Sí, lo que pasa es que él no puede sentir el cambio. No, pero puede sentir la mentira, igual que yo. No, en la fundación es todo amor y verdad, mamá. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, y entonces decime, ¿por qué tuviste que ocultar? ¿Que ahí te llevó Marcela, la chica que robó acá? Yo sabía que vos nunca lo ibas a entender eso. ¿Ah, sí? Sí. Yo lo único que entiendo es que esa chica es peligrosa, que en esta casa se le brindó confianza, amor y qué. Mamá, Marcela es otra, dejó salir parte de su personalidad. ¡Ay, basta, basta, Mariana, por favor, no te se aporta más, Fernando, así, va! ¿Por qué? ¿Qué dije de malo? Mamá, Alejandro está celoso, sin sentido, pero celoso al fin. Por eso dice esas cosas de la fundación. No, Alejandro, no hay de esos. A vos te lavaron la cabeza, Mariana. Mamá, ahí te siento muy bien. ¿No lo podés entender? Yo lo único que entiendo es que esto a mí no me gusta nada. ¿Por qué no lo conoces? Si conocieras la fundación, si conocieras a Elena y a Matías, tendrías cuenta de lo maravilloso que es ese lugar. De verdad, tendrías que venir vos conmigo a conocer. Así se te guían todas las dudas que tenés. Y ya está. Ya hablé, no sé si se viene o mal, pero... ¿Te aviste a Mariana? No. No, fui antes de que aparezca. No, no me hubiese bancado que me corte el rostro, no. ¿Qué vas a hacer ahora? Una pregunta de millones. Está todo tan raro, ¿vale? Mirá, Mariana está completamente loca, pero... Ya está. Se terminó. Se acabó. Yo puedo agarramar su valor, Victor. Sí. Ya sé. Y eso es lo que más miedo me da. Sí, tú entiendo. Y tenés razón. Yo sé a dónde vas. Cuando yo me separo de Mariana, me termino yendo de mambo. Sí. Sí, te enganchás con la primer minita que se te cruza. Sí. Termino peor que antes. Exactamente. Exactamente. Bueno, por eso te quiero pedir que no me dejes. ¿Y qué querés que hagas? ¿Qué tal estás las patas de la cama? No, tanto no, pero... que me mueres de salga. Que si llego a pisar el palito, me das un buen golpe y me encierras en el baño. Está bien, pero hagamos una cosa. Déjamelo por escrito, ¿sí? Porque ahora todo muy lindo, todo muy lindo, pero cuando empiezas a ver el pelote no te para nadie. Es verdad, en serio. Muy en serio. No me quiero marear, por eso te pido ayuda. ¿Estás segura que no querés? No, el café te irrita. Y en este momento yo necesito armonía, lograr la unidad entre el cuerpo y la mente. Decime, mañana no te parece que te estás tomando esto demasiado en serio. En serio, mamá. Pero decime, ¿hasta dónde pensás llegar con todo esto? Hasta el final. Yo me lo dije, mamá, nunca me sentí mejor en la vida. Yo no te entiendo. ¿Cómo me podés decir que nunca te sentiste mejor? Acabás de separarte de Ale, de pelearte, no entiendo. Elena me dice que la gente tiene diferentes maneras de reaccionar ante las cosas. Ajá. Alejandro, hay que darle tiempo, no te preocupes. Yo le voy a hacer entender que esto es lo mejor para los dos, ¿sí? Quédate tranquila, mamá. Falta muy poco para que Ale y yo estemos recorriendo el mismo camino. Se vas a ver. ¿A dónde vas a ver? ¿Qué vas a hacer? Necesito encontrar mi centro para poder transmitirle toda mi energía a Alejandro. Quédate tranquila. Permiso. Sí. Para, 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 para que no te soporto más. Sí, estuviste un día solo y parece que te hubiera pasado una vida entera. Es que Matías me dijo que hay momentos en que el tiempo interno es mucho más fuerte que el tiempo externo. Entonces es ahí donde se producen los cambios vivenciales, ¿entendés? Sí, sí, basta, basta, basta. Esto es demasiado para mí, es muy fuerte, así que yo mejor me voy. No, mi amor, no te veo, terminamos de ver la película. No te veremos mañana, ¿eh? ¿Y vos descansa un poquito a ver si se te pasa el embate? No creo. No, está bien, está bien, tenés razón. No te puedo someter a la tortura de escucharla toda la noche. ¿Por qué no vienen mañana a la fundación conmigo y descubren... No, no, gracias, pero yo paso. Prefiero enseñarle a manejar a tu hermana, mirá lo que te está diciendo. No, no seas malo, yo voy a aprender muy bien a manejar. ¿Seguimos mañana con las clases? No, no, imposible. El auto lo necesito yo. ¿Cómo? Lo que oíste. Hoy lo usaste vos, mañana me toca a mí. Ah, mírame, mira, ¿eh? Esto lo arreglan entre las dos. Chao, mi amor. Ah, acordate. Paz y amor. Ahora lo vas a necesitar. Y todo esto tenés que agregarle el título de propiedad que dejó Pineda. Ah, título, haces de lo que más me gusta. Y claro, se engancha toda la familia entera y después se vuelve más redondita, ¿no? Sí, sí, la verdad que este...